Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la campaña con el papado y acabase de este evento importando hierro. Tenemos que elegir entre 60 de poder militar o 2 de mercantilismo, que como digo siempre equivalen a 200 de poder diplomático, lo cual está bastante bien. Entonces, el militar no está mal, sobre todo porque desbloquemos los cañones y es una tecnología bastante buena. Pero el mercantilismo siempre me mola bastante. No tenemos mucho, tenemos 13, que bueno, está bien, la verdad, no está mal. Pero tampoco sacamos mucho poder militar, así que igual nos interesa. Mejoramos un poco las relaciones con Francia. Pero son 200 de poder diplomático que estamos invirtiendo en una tecnología un poco atrasada. Difícil decisión, así que creo que me voy a quedar con el mercantilismo, sinceramente. Es una inversión más a largo plazo, que no nos va a dar resultados tan inmediatos, pero tampoco está mal, ¿no? El problema de Venecia es que aparte está una puta liga comercial, o sea que en el momento en que ataquemos a Venecia vamos a entrar en guerra con 100 y la madre. Lo cual, sinceramente, pues no mola mucho. Pero bueno, igualmente es algo que tenemos que hacer. Cuando tengamos un poquito de bonus entiendo que vamos a pillar esto. Y no sé si sacar la idea. Yo creo que de momento no. Vamos a esperar un poquito a pillarla. ¿Cuánto ganamos? Uno. Estamos un poco justos. Nos debe 7 favores a Austria y no son suficientes para ir a por Venecia. También es cierto que están como en deuda. No sé si debían como 88 educados o algo así. Ahí está. Deben dinerillo. Y a Austria tampoco se saca mucho dinero, así que... Vamos a intentar, mientras tanto, meterle reclamaciones, aunque ahora no se han descubierto. Así que pasando un poco de momento y en principio, como mucho en 20 años, saldrá lo del reino en la sombra. Y deberíamos ser capaces de poder conquistar lo que queda de Italia sin demasiado problema. Bueno, que en este tiempo me hubiera gustado bastante expandirme, al menos por África. De hecho, está muy goleso esto ahora. Si tuviera Nápoles... Es que creo que tampoco llega. Pero si tuviera Nápoles... Una reclamación molaría, tío. Algo por lo que podría ir a la guerra, ¿sabéis? Cierto que podríamos declarar también sin Casus Belli, creo. Que tampoco es una locura, eh. Pero no me da la opción, ¿no? Porque tenemos un Casus Belli. Es que casi sería lo suyo. Perderíamos dos de esta habilidad, pero oye. Podríamos empezar a expandirnos por ahí. Alianza del Luka. Son estos de aquí, ¿no? Bien, podemos aceptarlo. Y es un aliado más que tenemos por aquí. Y mientras no me llame ninguna guerra, si tontorona... Y eso, me molaría incluso intentar construir... Vale, nos doy ocho favores. Vale más un favor cada cinco años. O sea, que a la larga podremos ir a la guerra. Pero claro. Nos llevamos bastante bien con Francia. Está cerquita de darnos alianza, en verdad, ¿eh? Vamos a mejorar relaciones con ellos. Está bastante cerca de darnos alianza. Y la verdad que me animaría a venirme un poquito más arriba. Sobre todo porque podríamos intentar tomar lo que nos queda de Provenza. Aunque claramente Provenza está en parte en manos francesas. Y eso es una puta. Pero bueno, sería aproximarnos un poco. Obviamente pillamos los impuestos de guerra. Reducidos. Está súper fuerte eso. Y nada, un inicio un poco lento. Pero bueno, como digo, en algunos capítulos previos, quieras que no tenemos buena parte de Italia, ¿no? Que eso también es bienvenido. Y también podemos esperar a que el veneciano se meta en algún follón. Que siempre acaban metiéndose. Así que tampoco hay demasiada prisa realmente. Vamos a ver si subimos aquí unas cuantas de puntuación. Igual con el alcance colonial extra que vamos a sacar, podemos hacer reclamaciones en túnel. No lo sé y no creo, sinceramente. Pero sabéis, quizás sí. Vale, nos vamos a pasar del poder administrativo. Así que creo que voy a pillar la idea. ¿Por qué? Porque nos interesa cuanto antes llegar a la del coste tecnológico. ¿Vale? Quieras que no, nos va a ahorrar mucho, mucho, muchos, muchos puntos a la hora de pillar las tecnologías. Casi incluso nos interesaría pillarla ya. Sí, porque además nos aparató la institución. Venga, voy a pillarlo. Pillamos también la primacía eclesiástica. El Papa tiene autoridad soberana para establecer canones, leyes religiosas dentro de la Iglesia Católica. El Estado mantiene una relación especial con aquellos que comulgan con la autoridad católica. Toma, ya. Bastante guay eso. No nos da alianza. Por poco, ¿eh? Por la fuerza militar, fíjate. Fíjate que la fuerza militar es clave. Yo sé que nos estamos pasando el límite en ambos casos. Cosa que también habría que intentar evitar. Pero bueno, ¿qué tal nos llevamos con Nápoles 60%? Podríamos saber que fueran leales. ¿Podríamos integrar a Nápoles? Ojo, ¿eh? Ojo a lo que sugiero aquí. ¿Podríamos integrar a Nápoles? ¿Podríamos integrar a motherfucking Nápoles, chavales? ¿Nos interesa integrar a Nápoles? Quizá no, ¿eh? Quizá no nos interese. Pero tampoco creo que tienen reclamaciones. Bueno, tienen reclamaciones en Aragón. Me molaría mínimo haber pillado Sicilia, tío. Porque hacer una guerra contra Aragón, ¿qué tal lo veríamos? ¿Sabéis qué pasa? Que igual Francia vendría. De hecho, Francia seguramente vendría. ¿Puedo marcar de rival a Aragón? No sé si lo tengo ya. Tengo a Venecia. En octubre del 503. ¿Cambiar a Venecia? El tema es, ¿puedo poner a Aragón? No puedo poner a Aragón. Porque es base de Castilla, ¿no? Obviamente. Efectivamente. Pero seguramente tener a Francia aliado nos ganaría el tiempo suficiente. Y aparte de todo, ya no es solo el tiempo suficiente. Sino que... Mira, le podemos dar un cardenal. ¿Qué cojones? Por 200 de oro le podríamos dar un cardenal. Con eso nos querría segurísimo. O eso, mandarle un regalo, ¿no? Pues vamos a intentarlo, ¿eh? Nah, es que esto no nos renta nada. Creo que voy a intentar darle un cardenal. Lo que pasa es que necesitamos 200 ducados, ¿no? Vamos a intentar esto. Darle un cardenal que nos ayude en una guerra contra España. Que esté por ahí entretenido. El español. Y mientras tanto, pues nosotros nos dedicamos a ocuparnos esto. Túnez ya no es rival válido. Así que entiendo que deberíamos poder poner a España. A Castilla, que digo. Si vamos a por la Castilla. Con eso Francia me debería querer más. Ahí está. El tema es, ¿vendrías una guerra? ¿Vendrías una guerra? Supongo. Está en deuda. Porque yo creo que sí que debería querer venir. Vale, pues... Es encontrar nuestro momento. O Venecia o Aragón. Queremos ambos casos. Nos gustaría más Venecia. Claramente. Pero bueno. Hasta que Austria no quiera. Pero bueno. Es cuestión también de ir construyendo la relación. Si nos llaman a alguna guerra. Ir a echar un cable. Fiestas. Uno de estabilidad. Uno de impuesto base. Obviamente de estabilidad. O sea, creo que no tenía ni que haber pregunta. Y esto lo podríamos pillar en verdad. Fijaros que la tecnología nos cuesta 500. Y es bastante top. ¿A ver cuánto nos cuesta esto? No, en realidad estamos bien ya de tecnología, ¿no? Con que subamos esta estamos perfecto, tío. Y me pregunto si con el alcance colonial podremos hacer reclamaciones en Túnez. Que está en la mierda, por cierto, Túnez. Y empezar a intentar dar el salto hacia África. Que ya sabéis que es una de las intenciones que tenemos en esta campaña. Llegar a África y hacer mucho dinero. Y por supuesto propagar el catolicismo. O sea, no vamos a engañar a nadie, ¿no? Con nuestros objetivos últimos. Y... Castilla se podría meter en alguna guerra por Túnez y tal. O sea, por Marruecos, ¿no? Que no han hecho nada, en realidad. Vamos comprobando continuamente si hay alguna chance. Si nos debían 10 favores, yo creo que ellos vendrían. Esto lo vamos a pillar ahora inmediatamente. Ya sabéis. A ver, esto sí que lo podríamos ir pillando. Pero como existe la posibilidad de que alguien baje a 10. Nos baje el modificador a menos 10. Pues eso está bien también, ¿sabéis? Te manda huevos, ¿eh? Estamos siendo un poco de mala suerte. Igual el otomano le vuelve a declarar la guerra a Venecia. Es posible. Eso le habilitaría bastante. Y nos pondríamos todos en una situación bastante guay. Pillamos las techs. Y a ver qué pillo ahora. Me gustaría pillar las de exploración. Con exploración 100% llegaríamos a hacer reclamaciones sobre Túnez. Me pregunto si podríamos empezar a explorar ya incluso. Realmente tenemos la tecnología 7 de... Claro. Deberíamos poder explorar algo. Voy a pillar exploración, venga. Igual lo ideal sería unas militares, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Proyecto Nápoles es leal. Podríamos integrarle, ¿eh? Pero como digo, queremos hacer esta reclamación. O sea, queremos librar esta guerra. Tan pronto como Francia quiere. Queden bastante dinero. Yo creo que eso es la principal razón por la que no vienen la guerra. Y nada, pendientes de que pase algo en Europa, tío. Por no liarla con la partida. Básicamente. Esas tecnologías están bien, pero un poco sin más, la verdad. Podríamos intentar hacer algún edificio, probablemente. De los nuevos. Mirad la fortaleza costera. ¿La fortaleza costera nos da límite de marines? No. ¿No hay un edificio que daba límite de marines? Límite de fuerzas navales. Modificador de marineros. Igual se pillaban por ideas y tal, ¿eh? Casa de gobierno, horno... Bastantes edificios nuevos, ¿eh? No tantos como en algunos mods, desde luego. Así con los marineros en sí creo que no se saca. Regalo al estado 32 ducados. Vale. Vale. Ok. Nah, ya digo que no los vamos a integrar. Aunque quizá luego estarán más fuertes. Porque Sicilia es una zona bastante potente, ¿eh? Estaríamos peor, yo creo. Francia no está tan fuerte. De hecho, creo que debe estar sin manpower, incluso. No sé qué guerra ha librado, pero se ha quedado bastante fastidiada Francia. Ah, pues tiene bastante manpower. Como veía, hay un ejército debilitado. Digo, igual no tienen. Pero bueno, tenemos el foco en diplomacia. Bueno, estamos dando muchos puntos de esto. Está muy guay eso. Tiene el foco por ahí, así que vamos a intentar ir pillando ideas de exploración. Y vamos a explorar el mundo. No vamos a ir a América, como digo. Ostras. Tomanos. Elegía en Bohemia. Intolerable o hacer la vista gorda. Intolerable, por supuesto. Ataca contra un grío. Uy, se ha metido una guerra importante. Y Bohemia desafía a nuestra autoridad. Coste de tecnología diplomática administrativa o militar. Voy a reducir el coste de la tecnología militar. Creo que es más interesante. Pues nada, Bohemia. Ya veremos qué te acaba pasando, ¿eh? Si haces este tipo de cosas. La recepción. En la recepción se come un buey. Vamos a gastarnos dinero para tener unos bonos. Habría que darle un regalo si le quisiéramos integrar, pero bueno, está bien. Vamos a ver si puedo hacer reclamaciones. No, tío. Por tema colonial. Deberíamos poder hacer reclamación a este. Por tema de alcance colonial. Que por lo visto, pues... Por tema práctico y pragmático no podemos. Francia, obviamente... O sea... Castilla, obviamente, no va a querer venir a la guerra. O sea, Austria no va a querer venir a esta guerra. Y Francia, sí, sin querer venir a la otra. Pero esto es, en teoría, cuando nos deban los 10 favores... ¿Le puedo ofrecer entrar en la guerra? ¿No? No. Bueno, haría eso, tío. Entrar en la guerra a echarle un cable. Aunque perdiéramos. Que obviamente creo que perderán contra el automano. Cosa que tampoco nos interesa mucho, si soy sincero. Yo preferiría estar combatiendo en esta guerra para echar un cable. Con mi vasallo y tal hacemos algo, ¿sabes? Pero como no nos llama, pues yo qué sé. Y a ver si se meten estos cabrones en algún follón, ¿no? Pero no está bastante estancada la cosa, tío. Al menos ahora. Luego cuando se vaya el territorio del imperio estará bien, pero... De momento tenemos que ir a buscarnos las castañas fuera de Europa. Es lo que hay. Esto nos interesa pillarlo. Extensión de la institución. Ojalá, el coste de consejeros reducido es brutal, ¿eh? Un 25%. Para la late que puedes tener consejeros de nivel 5, nivel 4 y tal. Es una locura ese bonus. Tenemos que estar en el ejército bastante profesional, ¿no? Sea lo tonto, estamos entrenando un montón. Así que guay. Pues efectivamente no tiene muy buena pinta lo del automano. No sé si puedo hacer algo. Quizá podría declarar una cruzada o algo así, ¿no? Podemos gastarnos dinero en tener un cardenal. Que nos da corrupción. Pero bueno. Ah, no tengo mucha prisa ahora mismo por volver a dominar la sede. Y esa batea es bastante buena. ¿Qué tal van? 26. Seguramente porque tengan el objetivo de guerra tomado. Mira, podríamos atacar Siena. Y esto hemos hecho que lo vamos a pillar, ¿no? Esto hemos hecho que lo vamos a pillar porque quiero este 20% de impuestos nacionales, que es la leche. Así que venga. Y ahora pillaremos la exploración del nuevo mundo. Que vamos a necesitar puntuación para un explorador. Claro, porque a los estados no se lo vamos a poder pedir. Creo. Igual si hay alguna forma de pérselo a los estados. A ver. Supongo que sería la noble. A los burgueses, ¿no? Burgueses en el almirantazgo. En deuda con burgueses. Control sobre la política monetaria. Control sobre varios monopolios. Patrocimiento de las artes. Más prestigio de la nueva logo. Tierra de comercio. Derecho sobre la tierra. Creo que no hay nada. Va a ser raro esto, ¿eh? De no poder pedir ya consejeros y tal. Bueno. Ministros clericales, ¿no? Hay cositas por ahí. Va a ser raro, tío. Acostumbrarnos a la nueva forma de funcionar. Sí, va a ser curioso. Pero bueno. No está mal tampoco. Vale. Clemens VII es el nuevo papa. Que es malévolo. Más deseo de libertad en súbditos. Toma yo. Vale. Creo que con las cogas no puedo colonizar. Pero solamente podemos utilizar a estos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vosotros vais a seguir comerciando. Venecia. Y a vosotros vamos a poner un explorador. Y a ver si puedes explorar algo, campeón. Hay que estar en un puerto. Vamos a ver si desde Roma podemos llegar a explorar algo. ¿Deberíamos? Sí. Y a ver si llegamos a ver algo de África, chicos. ¿Qué es lo que nos interesaría? Y poder llegar a colonizar algo de primera sería clave. Sin necesidad de tener que liberar alguna guerra. Eso estaría genial, ¿eh? No sé si lo podremos hacer, pero sería brutal. Sería brutal. Aquí tenemos el explorador, que lo queremos sacar cuanto antes. Y aparte aquí, pues, el 20% de impuestos, que nos va a venir brutalísimo. Fijaos la cantidad de bonos de prestigio que vamos a tener. Aquí tenemos un menos 1%. La polla también. Príticas diplomáticas gratis. Impacto expansión agresiva. Es brutal. Las ideas del Papa, ¿eh? Están hechas bastante para que te expandas, en verdad. Y además de haber pillado innovación de primeras, me da mucha tranquilidad de cara a lo que podemos hacer en el futuro, ¿sabéis? A la hora de invertir, ese tipo de cosas. Dime que lo han pillado Kirguin. Supongo que sí que lo habrán pillado. Ahora hasta dónde podemos llegar, ¿eh? Aquí no llegamos. ¿Esto creo que no lo han pillado? Sí, esta castilla. Me cago en la puta. Pero esto no lo han explorado. Esto no lo están pillando de momento. Uf, no sé si llegaré con el extra este, ¿eh? Bueno, no sé si con eso vamos a llegar. Yo diría de primeras que no creo que lleguemos. Tanto sea tan clave haber pillado Sicilia. Que no estamos a tiempo, realmente. Suiza vendría. Pues sí tiene que venir Francia, tío. Sigue teniendo una deuda importante. Dios mío, la toma. Dios santo. Yo qué sé. ¿Qué haces ahí, Austria? Mejorar relaciones. Reputación diplomática. Capacidad ofensiva de espía. Estaba buscando a ver si había algún alcance colonial. Que igual entre ese y el bonus sí que llegábamos, ¿sabéis? Obviamente queremos rushear esto mínimo. Por intentar colonizar. Porque si no, nos iríamos hasta el nivel nuevo. El nivel nuevo no está tan lejos, tío. Igual rentaría más asegurar. Irá por el nivel 9. Quizá rentaría más asegurar, ¿eh? El mar Caribe. Nah, al Caribe no llegaremos ni de acuerdo. Provenza es vasallo de Sabojo. Claro, pero es que aquí estamos en las mismas. Han terminado la paz, por cierto. Aquí estamos en las mismas. Están volviendo los austríacos. Les ha salido aquí una rebelión. Y no han terminado de volver. O sea, en el norte una cosa es así. Vale, vamos a desactivar la 20 indulgencias. Perdemos nuestra habilidad. Pero hacemos que tarde más la reforma. Es que no vienen los cabrones, tío. Fatigue la guerra. Pero deben estar a punto de debernos 10 favores, ¿eh? Deben estar a punto de debernos 100 favores. Vamos a pillar la capacidad de innovación. ¿Crees esta a qué punto? Creo que la capacidad de innovación simplemente te reduce el coste. Ah, no. Sí, coste de los poderes reducidos. Más o menos, ¿no? Pues igual vamos a por la tecnología 9. De administrativo. Por ir más sobre seguro. Podría bajar el mantenimiento del ejército. ¿Qué tal estamos de tradición? 24. Veneciano es proclama de rivales. ¿Tiene sentido? Venga, Austria, coño. Construye una marina romana. Nos dan 25 de tradición. A ver, un poco sin más, ¿no? Pero vamos a pillarlo. La siguiente es la Liga Santa. Cumplir la misión preste Juan. Que hemos de estar con todo el Cuerno de África. A seis provincias en la región del Cuerno de África. Primero para ello deberíamos apoyar a las órdenes. Pero esto no nos da reclamaciones ni nada. ¿Qué pasa? Al memoria esta idea, ¿eh? De venirnos aquí al Cuerno de África a conquistar. Pero no sé ahora mismo cómo podríamos llegar. En plan rápido. Sin dar la vuelta a África. No sé si me explico. Otra guerra aquí. Bohemia. Nada, a ver si Italia sale del Imperio. Debería quedar nada. Realmente. A ver, 50%. 50% de 200. Yo creo que son 300. Nos quedaríamos por los pelos. A ver, esto sí que lo quiero. Pero quiero el Administrativo antes. Más capacidad de gobierno. Supongo que sí. Sí, lo pillamos ya, ¿no? Es que 20% de impuestos es demasiado goloso. Investidura y diezmo papal. Hacia Roma fluyen las riquezas de la Europa cristiana. Yeah. Eso no tenemos muchos puntos por impuestos. Igual rentaría más. Tener Nápoles integrado, probablemente, ¿no? Pero las cosas como son el hecho de tener Nápoles integrado nos gustaría muchísimo poder diplomático. Tampoco me hace mucha gracia, ¿sabéis? Ya, creo que 100% vamos a ir a pillar esto. ¿No? Solo son dos tecnologías, al fin y al cabo. Y llegaríamos a África 100%. Aunque nos quitasen la primera. Sí, yo creo que va a ser lo suyo. Es un poco la opción más... ...hechada para atrás. Pero tampoco está mal. Porque las siguientes ideas son al... ...a la diez. Ah, eso ya es más. Son bastantes años. El tema es ese, que no tenemos como ninguna razón para ir a la guerra, tío. Vendría a Suiza, que está bien. Suiza es algo, pero... Y Austria es que todavía no viene. ¿Cuánto le debe quedar? Vamos a subir las relaciones. Nueve. En cuanto tenga diez favores, vamos a ir a darles caña, ¿eh? A ver, un impuesto en Roma me mola. Un impuesto en Roma me mola bastante. Porque es bastante caro subirlo ahora. Y podemos pillar una nueva habilidad de Eda. Que va a ser la de... Ya nos da un poco igual. La de transferir al vasallo. Pero no creo que lo utilicemos. Aunque, bueno, podríamos hacerle una guerra a Saboya y quitarle a Provenza de vasallo. Francia crea la guerra a Borgoña. Buenísimas. Vendría Florencia. Y Austria les defiende, así que nada. Nuevamente tiene que salir del puto imperio. Es un poco la puta de esta campaña. Que hay que empezar así lento. No, Austria está nada, ¿eh? Austria está nada de querer venir. Si les traíamos un cardenal... Igual me llenen, ¿eh? No nos metéis en guerras. Le doy un cardenal. Vamos a esperar a que pase un mes. No me jodas. Por su soldadesca no vienen, tío. Me cago en la puta madre. Me cago en una pasta. A ver, que están cerca de venir igualmente, ¿sabes? Pero... No sé. Puta Austria. Ay, Dios, Bohemia. Va a ser un bicho, tío. Eso va a ser un problema más tarde, ¿eh? Cuando salte la reforma y todo eso. Va a ser un problemote. Esto lo tendríamos en el 94. Lo tendremos un poco antes. 93 probablemente. Cuando baje esto. Sí, 93 casi seguro. Su diplomático contra Marruecos. Si está muy bien que me insultéis, cabrones, pero... Vuestra hora llegará. No lo dudéis. Puta Austria. Castilla... Castilla está en guerra. Ah, no. Es Armagnac. Se podría meter contra el sur de... O sea, el norte de África, tío. Estaría guay. No sé, por darnos algo de chance. Alquiremos Romagna, obviamente. Y... Pillar todo lo que podamos, ¿sabes? Como no está en el imperio todo esto. Si no tenía que tener como más manía. Hostia, ¿no? A Venecia. Normalmente... Vale, ya vienen. Pues venga, vamos directamente a la guerra. Viene Florencia, Bolonia, Cili y Ragusa. Vale, sacamos tropas, tío. Yo confío. Vamos allá. Por Romagna. No tenemos más... Casus Belli, tristemente. Vamos a esperar un poco a recuperar la moral. Queremos Romagna y... Un poco pillar todo lo que podamos. Sinceramente. Diréis, vaya táctica, ¿eh? Sí. Es la táctica que tenemos. Realmente si podemos ir echando a esta gente de la guerra, quitándoles dinero, sería la clave también. Ir echándoles poquito a poco de la guerra, ¿sabéis? Estos podemos venir aquí a aniquilarlos. Vamos a ver contra quién estamos en guerra. Venecia. Ragusa. Y Florencia, ¿no? Sobre todo. Habrá alguien más por ahí, supongo. Pero... Los importantes son estos. Vamos a dejar a nuestro vasallo tranquilamente asediando. Vamos a reventar estos. Aunque esto es montaña, no nos suele interesar. Pero bueno, la diferencia es demasiado grande. Molaría no haberse comido el menos dos por terreno. Pero bueno. Deberíamos ser capaces de aniquilarles. Vale. Aquí, ojo, hay bastante gente. Vale. Creo que van a atacar a Nápoles. Prefiero atacar aquí para que no levanten la asadio de Nápoles, ¿sabéis? Si ganamos ya estaría guay. Perfecto. Perfecto porque... He visto que me he calentado un poco. Pero bueno, hemos ganado, así que guay. Y podemos pillar esta tecnología. Que quieras que no. Un poco de fuego de infantería. Un poco de choque está muy bien. Y esto, efectivamente, lo pillamos en octubre del 93. Vale. Pues mientras tanto, hacemos tiempo con esta guerra. Esperiamos venirnos a empezar a asediar a Venecia. Pero sinceramente creo que lo más interesante hoy por hoy es simplemente echar de la guerra a estos tipos. Vamos a reclutar a un general sin ningún tipo de problema. Espera a ser un poco mejor. Y estos no están asediando. ¿Tienes asedio? ¿Tienes asedio? Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Mierda. ¿Quién me está desembarcando? Ah, estos se están suicidando. Muy bien. Vamos a quitar estos de aquí. Y con estos que van con el general de asedio. Aunque el de Nápoles tiene mejor asedio en realidad. O sea que esto nos da un poco igual. Pero bueno, vamos a apoyar un poquito en ese asedio. No pasa absolutamente nada. Estamos perdiendo dinero. Yo soy consciente. De hecho, perdemos bastante. No es muy interesante. Pero bueno, es cuestión de ir echando a gente de la guerra también. ¿A qué debería atacar yo 100%? ¿Se han recuperado los napolitanos? Sí. Vamos a dejar aunque sea esa unidad. Y vamos a atacar a los florentinos. Lástima eso. No poder conquistar Florencia. Ni baseizarle ni nada. Pero es lo que hay también. Me preocuparía que echasen a Austria a la guerra. Espero que eso no suceda. Ahí estás peleando de puta madre, Austria. Muy bien. Muy bien, Austria. Sí, señor. La era dorada para la cultura. Y Austria nos llama la guerra contra el otomano. ¿No es la mejor noticia del mundo? ¿Por qué le está haciendo la guerra a Génova? Bueno, es una guerra que en cierta medida nos interesa. Lo que me preocupa obviamente es que se nos descende nuestro aliado. Que es lo que seguramente va a pasar. Así que voy a intentar marcarle un objetivo. A ver si se centra un poco, tío. Que no lo creo, ¿eh? Estamos en cruzada. Ojo, impuestos nacionales, moral de los ejércitos. Esto supongo que se aplica a todo nuestro país. Así que gran noticia. Echaremos a Florencia a la guerra, ¿vale? Nos centraremos en estos tipos. Supongo que a la larga podremos echar a Ragusa. No sé si estamos en guerra contra el más, Cili. Esto es de aquí. Hombre, estos le vendrían muy interesantes a... Le vendrían muy, muy bien a Austria. Contra estos no estamos en guerra. Nada, se acaba este asedio. Ojo ese ataque. No lo entiendo. ¿Es un ataque suicida? Es un ataque suicida, ¿no? Sí. Vale. Ok. Bien, no sé. Vale, estoy asediando a Austria. Eso me parece genial. Me molaría quitarle alguna provincia más a Venecia. Sobre todo creo que esta de aquí la necesitamos. ¿Perdad que voy a estornudar? Perdón. A ver, patrimonio de San Pedro. Ah, pues no. No, realmente si necesitamos Romaño, ¿no? Pero obviamente todo lo que sea debilitar a Venecia nos viene bien. Sí, porque esto ya nos pide tener una zona más ampliada, ¿no? Así que toda la fuerza que podamos conseguir... Sí, realmente habría que intentar quitarle al menos Padua, ¿sabéis? Ya no sé si Treviso y tal, pero al menos ya nos dos provincias en esta guerra. No sé si Padua concretamente, pero... Al menos eso, algunas provincias, ¿sabéis? Estamos bastante bien de Warscore. Estima eso, que parece que se han liado bastantes guerras al final. Podemos llamar a Suiza la guerra. Vamos bien en esta guerra. No hay necesidad de deberle favores a Suiza, ¿no? Por la cara. No tengo mucha prisa por terminar Innovación, así que de momento vamos a agarrar los puntos. Porque ahora vamos a tener que gastarlos en... En hacer cores, quieras que no. Estos nos darían paz. Puedo decir que liberen Pisa. Y que nos paguen reparaciones y nos den mucha pasta, ¿no? Nos interesa que esté Pisa liberado. Porque nos va a querer... No sé si le ría a vasallaje incluso. Pero bueno, está bien. Son asidios van a ir bastante lentos, por desgracia. Vale, nos siguen atacando por ahí, en plan suicida. Supongo que vamos a intentar ir a Treviso, ¿no? No sé dónde está el ejército del Veneto. Está aquí. Nos estamos jugando bastante asidiendo ahí en Treviso. Pero bueno, miren, hemos hecho una brecha. Bastante bueno eso. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.